Estamos en el cierre de campaña de Aldemar Cortés para la Alcaldía de Guatavita. Alcalde, ¿cómo está? Un saludo muy especial, muchas gracias por acompañarnos, trabajando muy fuerte por Guatavita, hoy ya culminando nuestra campaña, estamos en este cierre de campaña con gran acogida, con mucho acompañamiento de nuestro pueblo. Recorrer todo nuestro territorio, nuestras 15 veredas, nuestro casco urbano, hemos estado con todo el mundo, conocemos nuestra gente, sus sueños, sus inquietudes y, por supuesto, hemos buscado soluciones plasmadas dentro de nuestro plan de gobierno. El cariño de la gente es impresionante, los niños divinos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, los hombres, los abuelos, una acogida muy buena y el cariño de todos y el compromiso genuino de todos acá. Realmente la hemos dado toda, la hemos hecho todo con cariño, con compromiso, con mucha organización, no nos ha hecho falta, nos hace falta el próximo 29 de octubre que nos acompañen con su voto de confianza. Llevamos 11 años recorriendo nuestro territorio, hemos sido muy técnicos en las propuestas, hemos recorrido todo nuestro municipio y sobre todo que lo hemos hecho con amor, con berraquera. Alcalde, un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Bueno, quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos ven, les agradezco infinitamente el apoyo. Acá un gran líder, acá un grupo de líderes, van a tener un líder, un alcalde que los quiere, que va a abrir las puertas durante cuatro años y que vamos a trabajar decididamente y con todos los argumentos para sacar esta guatavita adelante. Los invito a que el próximo 29 de octubre nos acompañen con su voto de confianza. Los invito a que el próximo 29 de octubre nos acompañen con su voto de confianza.